Tan solo 7 fincas cafeteras en Colombia cuentan con el sello de certificación Beer Friendly, un café amigo de las aves. Viajamos hasta San Antonio del Tequendama para conocer La Pedregosa, un lugar que funciona las tradiciones cafeteras e indígenas, las plantas nativas y el avistamiento de aves. Café y aves en un mismo lugar. Así se vive en el Parque Temático La Pedregosa, una de las 7 fincas en Colombia que cuenta con el sello de certificación Beer Friendly, aquí producir un café orgánico bajo un bosque nativo es el principal legado. Tomarse un buen café antes de entrar es prácticamente un ritual en este lugar que yace entre las montañas de San Antonio del Tequendama, un municipio que hace unos 20 años era conocido por la alta producción de este grano. Aunque la tradición poco a poco se ha perdido, don Rafael lucha por mantenerla viva desde 1998 cuando compró su finca. Bienvenidos TV Agro Noticias al Parque Temático Cafetero Finca La Pedregosa de San Antonio del Tequendama. Los invitamos a hacer un recorrido cafetero espectacular y a disfrutar de nuestro rico café. Para iniciar este recorrido, los sentidos han de estar bien alerta. El gusto para dejarse cautivar por el sabor del café autóctono de la región, el olfato para disfrutar del exquisito aroma que fusionan estas plantas con los árboles nativos y la vista y el oído para identificar las bellas especies de aves que rondan el lugar. Tenemos un inventario registrado de 176 aves todo el año. Ese inventario se amplía cuando tenemos la época de migratorias porque llegan a nuestra finca hasta 35 especies diferentes de migratorias. El secreto para que en medio de la producción la fauna y flora prevalezcan depende del tipo de siembra, pues se trata de un café sombrío creciendo a la par con un bosque nativo que alberga decenas de animales en su interior. Gracias a esto, el café que allí se produce ha recibido importantes certificaciones internacionales. En los últimos 30 años, en vez de acabar el bosque, nosotros hemos sembrado mil nuevos árboles para generar un bosque nativo que nos presta el suelo para producir nuestro café orgánico certificado por The Beer Friendly. La región del Tequendama es rica en historia y cultura indígena. En La Pedregosa encontraron hace unos 22 años fragmentos de cerámicas ancestrales y aunque se han perdido, Don Rafa, como le dicen de cariño, ha luchado por que este legado permanezca vivo. Aquí tenemos de fondo una urna funeraria que en la evolución del pensamiento indígena primero se constituyó como abrigo rocoso para poder partenotar o defenderse de las bestias o del clima y cuando ya vino el concepto de la muerte, hizo parte de una urna funeraria. La Pedregosa es eso, un lugar de historias, paz, diversión y aromas. Allí los amantes de las aves encuentran una taza caliente de café con sabor a sostenibilidad.